Música Tú me regaste el corazón, tú me regaste mi mochillo Para que te amara como hoy con la fuerza del amor Te alucino Tú me diste un beso, acuérdate Y mis labios sintieron bonitos Y otra de otra novia por andar contigo Te alucino Te alucino Tú me amas Tú me se alucino Tú me traes Tú me juegas Tú me llevas Y me levantar Yelfin Iron Tú me rigtas Tú me eres Tú me ganas Tú me duyas Tú me贏 Tú me potassium Tú me gustas Tú me引�� Tú me alegres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!